La pretemporada para Junior quedó atrás, el cuadro tiburón ya está mentalizado y listo para el juego ante Olimpia por Copa Libertadores. Claro que sí, es una fecha esperada para nosotros, venimos trabajando para estar dispuestos y atentos para este gran compromiso que seguramente no va a ser fácil. Sabemos que no va a ser fácil, es un rival bastante complicado con buenos jugadores, ya hemos visto muchos de ellos y bueno, solamente esperar el partido y luchar, luchar por ese sueño, por ese primer objetivo que tenemos a principios de temporada. Bien, el equipo lo veo bien, el equipo lo veo muy acoplado, lo veo muy encarrilado a lo que quiere el profe, muchos tuvimos la oportunidad de tenerlo en el ciclo pasado y sabemos que lo que quiere él, vamos por buen camino. El equipo está con la mentalidad de sacar buenos resultados en todas las plazas que vayamos a jugar. Los objetivos del trabajo defensivo de los dirigidos por Alexis Mendoza, ¿está claro? Bueno, viajamos a la ciudad de Paraguay a hacer un gran trabajo, un trabajo táctico, a proponer nuestro juego, a sacar un gran resultado. Veo un equipo maduro, un equipo fuerte, con variantes, que cuando el profesor lo disponga podemos hacer cualquier tipo de, diferente tipo de modelo táctico. Sí, no, es muy difícil dejar de liquidar una serie en un solo partido, sabemos que el partido de vuelta también va a ser muy importante, obviamente tenemos que salir con la mentalidad de hacer un buen partido, estar concentrados, sabemos que va a ser muy difícil, pero vamos con la mentalidad de hacerlo. Al igual que el análisis del rival de turno. Es un rival copero, por ahí tuvimos la oportunidad de verlo en la primera fase esta que acaba de pasar, un equipo que de local ataca mucho, que por ahí, por estar de local, quiere atacar mucho y tiene mucha falencia y el regreso de sus jugadores no es tan rápido. Por ahí tenemos que saber aprovechar, proponer nuestro juego, no dejar que ellos dominen parte del partido, nosotros también tenemos que tener la personalidad de tener el balón y saber que va a ser un partido de concentración, como te digo. Sabemos que tienen jugadores colombianos, sabemos que basan mucho su juego por la banda derecha de ellos, que es como Tálvaro, que tiene una constante salida y por ese lado también tienen un jugador desequilibrante como lo es Cuero. El número 10 de ellos también es muy buen jugador, tienen al frente de ataque a un jugador muy experimentado también, entonces en base a eso nosotros tomaremos nuestras precauciones como lo hacemos con cualquier rival, pero sabiendo también que Junior tiene grandes fortaleza y tiene grandes jugadores. Es un equipo que a diferencia de Cerro Porteño, el año pasado le gusta jugar a ras de piso, tienen dos creativos importantes como Camacho y Medieta, y va a ser un partido intenso, de tú a tú, con un buen juego. Creo que en los últimos años se ha fortalecido el mercado de jugadores colombianos y se ve en este equipo, son muy apetecidos los jugadores colombianos, jugadores como Farid y Tálvaro son de gran nivel, de nivel internacional y es de tener mucho cuidado. Pasadas las 3 y 30 de la tarde de hoy, el oncero rojiblanco partirá de Ciudad de Panamá, donde pasó la noche, con rumbo a la capital paraguaya, donde esperan arribar cerca de la medianoche hora local.